En nuestro absurdo salvaje, te voy a decir cuáles son estas cosas que uno nos explica, tenemos el hashtag Palma de Oro, y te voy a decir, ¿dónde está lo absurdo? Donde la directora francesa Justine Trié se convierte en la tercera mujer apenas, óyelo bien, en la historia, en ganar la Palma de Oro en Cannes por anatomía de una caída, comparte este honor con Julia Ducournau, que lo ganó en 2021, y por supuesto, champion por el piano en 93. ¿Cómo es que Europa, Cannes, apenas la tercera mujer? ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser un absurdo salvaje? Es un absurdo salvaje, sí. No. ¿Sientes que uno pensaría de repente a veces que el primer mundo, comillas, paréntesis, brackets, guiones, tendría que estar un poquito más adelante en esas percepciones? Estuviste en una estancia en Bélgica. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? O sea, la visión sobre las creadoras. Bueno, la visión acerca del mundo, independientemente del género, que creo que en ese momento sí me parecía que había un avance mucho más importante, sobre todo a la carga de género en relación a la maternidad, por ejemplo, en qué momento estaban pariendo las mujeres y la diferencia con México, o las responsabilidades del amor romántico, la pareja, cosas como esas en aquel momento, que fue en 2010, me parecían de muchísima vanguardia en relación a lo que estaba sucediendo en mi país. Pero había cosas, por ejemplo, que a mí me impactaban mucho. Yo recuerdo mi primer encuentro con quien me iba a rentar el espacio donde vivía. La primera pregunta que me hizo, me estaba tratando de explicarle la electricidad, cómo funcionaba. Me dice, bueno, funciona igual que un coche. En México hay coches. Entonces, es muy impresionante esta visión que se tiene acerca del otro aún hoy. Hace un par de semanas que estaba en Ámsterdam y estaba viendo algunos de los museos con una agenda relacionada con museos y exposiciones. Un amigo me preguntaba, ¿cómo lo viste? Yo, bueno, pues con la novedad de que en Europa ya descubrieron que hay otro género, que hay diversidades y que hay otros continentes y otros países. Entonces, están tratando de colonizar todo y de todo. Sin embargo, pues tenemos algunos cientos de años y no nos damos cuenta también que en algunas ocasiones lo que necesitamos no es hablar de eso, sino que dejen de hablar y permitan que hablen los que no han hablado. Exacto. Yo recuerdo justamente un comentario sobre el Museo de Arte Histórico de Berlín. Exacto. Donde nosotros estamos acostumbrados que en nuestros museos están nuestras obras. Exacto. Y están nuestros remanentes. Nuestros símbolos, sí. Exacto. Y ellos tienen el portón de Mesopotamia ahí adentro. No, y había museos. Yo me acuerdo, por ejemplo, justo volviendo al caso de Bélgica, que tenían el Museo de África. Había personas en el museo que estaban ahí para que vieran a los africanos. O sea, algo tan fuerte como eso. En exposición. Que, bueno, sí, el proceso de decolonialismo de ese museo fue profundísimo. Claro. Incluso para que comprendamos qué cosa es África y cuántos países e identidades habitan allá. Claro. Desde justamente el prejuicio y esto. Me parece que pensamos justo esta idea desarrollista en relación a Europa y que Europa va mucho más avanzado. Esa idea viene de allá. Ajá. Entonces, bueno, pues sí, ellos siempre. Ese es buen marketing de allá. Ellos han hecho muy bien ese marketing de que nosotros estamos siempre más adelante. Estamos siempre a la vanguardia. Estamos siempre pensando las cosas de manera distinta. Perdón, pero el linaje por línea femenina en las comunidades mayas prehispánicas está. Ajá. Entonces, ¿qué estamos comprendiendo por? Hasta los fenómenos pop. Exacto. El escandalazo cuando ganó Conchita Burst de Eurovisión. Exactamente. Y que además para ellos es como su copa del mundo. Exactamente, sí.